Vamos a hacer un lindo temita en esta noche En nuestra nueva voz Así que continuamos, poquitas palabras compa, vamos Estás en el canal de Sonido 2 Vamos hermosa Y comenzamos a cantar el amor de la noche, comadre Y para todos es amor, poquitas palabras compa Y lo canta el colorizador, ¿cómo dice? Sé que continuamos, poquitas palabras compa Esa es la historia que me diga el corazón Es tan natural cuando me miras Es tan especial cuando me besas Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus manos toquen mi piel Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus manos toquen mi piel Contigo quiero cada día que tus manos toquen mi piel Contigo quiero cada día que tus manos toquen mi piel Y el Zampuca y de la Morocha a la noche Y arriba Solo contigo corazón Claro que sí Tus amigos Uno más Dicen que el tiempo siempre tiene la razón Y esa es la historia que me diga el corazón Es tan natural cuando me miras Es tan especial cuando me besas Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus manos toquen mi piel Contigo quiero cada día que tus manos toquen mi piel Contigo quiero cada día que tus manos toquen mi piel Y los enamorados de la Morocha ¿Dónde están arriba? Acá Buenas, caballón Continuamos Aprovechame a dar la vuelta viejito Vámonos más Esto sí vino para Sí vino para Vámonos más Arribamos Y arriba el Zampuca y los bailarines de la Morocha ¡Vámonos! ¡Hay que tacoñar, señores! ¡Hay que tacoñar! ¡Vámonos! ¡Opa, opa! Un saludito para la gente de Salitral en la noche ¡Vámonos! ¡Fámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Una vuelta más, señores! ¡Arriba! 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 Hay que continuar bailando Vamos viejito, vamos Métele, métele, métele A la gente de San Martín de los Andes El saludito arriba, viejito arriba Y continuamos, y continuamos Hay que apretar viejito, vámonos Esta vez que pensé en mí Hace tres que vivo de ilusiones Quiero decirte que ayer olvidé un amor Que solo hablo de ilusiones En su boca lo que siento yo La sangre es tu hijo de pasiones Quiero decirte que ayer olvidé un amor Que solo hablo de ilusiones Dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rubarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy a tu estancado a olvidar Una vez Dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rubarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar El sapuca y de la morocha en esta noche Arriba viejito, vámonos Y arriba Fidel Pienso poco lo que siento yo ¿Acaso crees que vivo de ilusiones? Quiero decirte que ayer olvidé un amor Que solo hablo de ilusiones Dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rubarte linda No es que yo quiera rubarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rubarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Arriba morocha, arriba El saludito para el amigo Kevin Barroso en la noche Vamos, arriba Tigre Sonando tus amigos en esta noche Sonido dos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba Tigre Vamos, arriba Tigre Esto sigue y no para, sigue y no para Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba A el puro ritmo y el sabor de tus amigos en esta noche A mi amigo negro clon es el saludo Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba ¡Dale, Violeto! ¡Dale! ¡Los aplausos, bailarines! ¡Sonido 2, en vivo! ¡Oye, que sabor! Si yo no te llamé, si yo no te busqué ¿Por qué volviste? ¡Los aplausos, bailarines! Me quieres demostrar Contándome, mi amor ¿Por qué contaste? Con mucho de tu estar Comienzo a sanar De tus heridas Sin tuyos valores Sin tuyos valores Sin tuyos valores Sin tuyos valores Soy un peor, un peor ¡Los aplausos! 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 Una más Hecho, hecho está, comienzo a sanar Me aconseguí mi vida Me acostumbré a volar, sin ti yo ya lo ves Soy un pueblo para mí No me supiste amar, no me quisiste bien Hablemos claro Mi talla no me va, fuiste tu coquincel Para mi cuadro No me supiste amar, no me quisiste bien Hablemos claro La pasaste muy bien, y hoy la soledad Con el pueblo estaba ¡Vamos a ver las cadereitas! Con amor y sentimiento en la noche, compadre Mis amigos, mamita Suena, Camaleón Vamos a continuar señores, pongan la vueltita y aplausos arriba Vamos a ver, la vuelta y las palmas, y las palmas, y las palmas morocha, las palmas morocha ¡Vamos! Esto dice, esto suena Mis amigos ¡Vamos viejitos! ¡Opa! Mereces algo mejor No más te estoy lastimando Yo siempre fui de los dios Nacido y creado en el canto No tengo la salvación No tengo las más sacrificios No soy de buen corazón No soy de buen corazón Pero comparto mi amor Y tengo todos los dios Que viera volver a casa Acariciar a los pequeños ¿Qué más? Cargar con la mujer amada ¿Cómo hacemos maridos buenos? ¿Cómo hacemos maridos buenos? ¿Cómo hacemos maridos buenos? Cargando y recorriendo bares ¡Opa! Cargando y recorriendo bares Y acompañamos con las palmitas, palmitas, palmitas Arriba, morocha Mereces algo mejor No más te estoy lastimando No siempre fui de los dios Nacido y creado en el canto No tengo la salvación No tengo las más sacrificios No soy de buen corazón No soy de buen corazón Pero comparto mi amor Y tengo todos los dios Que viera volver a casa Acariciar a los pequeños Cargar con la mujer amada ¿Cómo hacemos maridos buenos? Gozar de la quietud del pido Codiado de mis familiares Y de las noches míos Cargando y recorriendo bares Vamos a continuar, morocha Aproveche y de la vueltita Y queremos que nos ayuden a cantar Gente, esto que dice El que las hace las paga, compadre El corito este lo saben todos Así que vamos a cantar todos juntos ¿Estamos, morocha? Nos ayudan a cantar el corito El que las hace las paga, compadre Esto dice Porque el que las hace las paga, compadre Aceleramos, aceleramos Arriba, compadre Arriba, compadre Arriba, compadre No te atreveré No te atreveré ¿Qué más, compadre? Un saludo a buscarme Un saludo a buscarme Y tu mamá y tu protesta No te atreveré No te atreveré No creo tu ti El que las hace las paga Y tú la vas a pagar Canta Chuchu en esta noche y dice El que las hace las paga El que las hace las paga El que las hace las paga Y tú la vas a pagar Arriba, brocha, guapa Y las palmas arriba, señores, vamos ¡Qué sabor! Y ahora lo canta la morocha, a ver cómo dice Canta morocha y dice, a ver El que las hace las paga El que las hace las paga Arriba, morocha Una más Y ya más Una más Canten tus amigos El que las hace las paga Arriba, morocha El que las hace las paga El que las hace las paga Y tú la vas a pagar Cintura y cadera Cintura y cadera Ahí no más Eso ¡Arriba! Y en San Bucae de los enamorados Bueno, canto ¿Cómo dice Sus amigos, mamita Canta el color, dice ¿Qué cosa? Lo que en mi vida Te ha dado todo Eres sensacional ¿Qué más? Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Canta, morocha Y dice Sabes ¿Qué cosa? Quiero pedirte Que nunca cambie Me gusta así tu forma de ser Y tu cara Nunca lo piense Esto que siento por ti Hace más grande mi vida Canta, morocha Y dice Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Y con bastante sentimiento Tus amigos Ay corazón Con amor Cantamos y dice Y nunca Nunca lo piense Nunca lo piense Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Y el que lo sabe Y el que lo sabe lo canta Y dice Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Y con toda la piel Para, para Para vos, noño Esto sigue, esto sigue Óndale zapucay morucha Vámonos, vamos Y el zapucay de los bailarines Arriba Arriba Tigre Una más Póngale vejito Póngale no más Más que lo baila lindo El amigo Fidel Hinares En la noche Verás Y le ponemos otra vueltita Y se viene el zapacón Chapa, que chapa, que chapa, que chapa, que chapa, que chapa, que chapa Y te fijaste como suena cabaleón Mis amigos Mamita Vamos a seguir Esto se viene De acuñado tus amigos ¿Cómo dices amigo? Dale Me pediste que fuera de parte Tuviste que eterno era tu amor Y que me daba las alas llenas tu cariño Y que contigo me sentías mirar ¿Qué más? Me aburraste, me engañaste como un niño Nunca quieras, otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta gira? ¿Por qué pediste que fuera de nada? Y lo canta el fe de la noche, a ver Y lo que me duele Lo que me duele Es que no haya tenido el valor Y decirme frente a frente Solo para tener un juego de ti para mí Y lo que me duele Y lo que me duele Es que no haya tenido el valor Y decirme frente a frente Solo para tener un juego de ti para mí Arriba, morucha Y para el amigo Fede Aigo El saludito especial en el noche Lo que me duele Es que no haya tenido el valor Y decirme frente a frente Y lo que me duele Y lo que me duele Es que no haya tenido el valor Y decirme frente a frente Solo para tener un juego de ti para mí Y arriba Y arriba Y arriba el chapucae y los bailarines Arriba Manuel Y vamos a continuar Ponga la vuelta compadre Vámonos más Arriba la suela Arriba la suela Chiva, chiva, chiva Y yo quiero escuchar el gritito chivero en la noche Vamos Y va, chiva, chiva, chiva Una más, una más Corta la vuelta, vamos Lleva, viejito, llévenos más Lleva, viejito, llévenos más Le hace lindo, le hace lindo Última, última, última Última Estás en el canal de Sonido 2 Lleva, viejito, llévenos más Lleva, viejito, llévenos más